El IBEX ha subido un 0,89% este jueves y ha estado muy cerca de los máximos del día. Ha sido una jornada muy marcada por la volatilidad, en la que ha pasado de cotizar prácticamente plano a subir más de un 1%. Esta volatilidad tiene un protagonista directo, Telefónica. La Telecos ha disparado más de un 3% a primera hora de la mañana para después dejarse un 2%, aunque destacamos que finalmente ha conseguido cerrar plana. Los vaivendes se producen después de publicar esta mañana sus resultados. Además, ha comunicado un acuerdo con Liberty Global para integrar sus negocios en Reino Unido. Aunque sin duda la protagonista del día ha sido ArcelorMittal, que se ha disparado cerca de un 7% tras, al igual que Telefónica, presentar sus cuentas este jueves. Los números verdes se han producido a pesar de que ha perdido 1.000 millones y ha comunicado la cancelación del dividendo. En Estados Unidos también se están viendo subidas, y al cierre del mercado europeo, Wall Street está avanzando algo más del 1%, pese a otro pésimo dato de empleo. Gracias. 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 Gracias.